Falleció distinguida co-presidente Amelia Romero. Su relación se realiza en la calle 12 de Octubre, Chiriboga, de la ciudad de Miraflores, de nuestro cantón fronterizo. Su familia está consternada por su muerte. Su hija, Gabriela Morales Romero, da a conocer a este medio de comunicación que su progenitora tenía un cuadro crítico por la diabetes e hipertensión arterial. Detalla que el ecografista manifestó que estaba deshidratada. Pide que se investigue este caso, ya que le dio una peritonitis. El cirujano que intervino fue el doctor Jaramillo del Hospital Teófilo Dávila. Espera que este caso se aclare. Manifiesta que la atención no es la más adecuada y falta humanismo. Sí, de aquí la fueron llevando el día viernes a Machala con un cólico. El cólico se presentó por una apendicitis que luego la trasladaron a Machala el día viernes donde la tuvieron en control por cuanto sufría de diabetes, sufría de hipertensión, era hipertensa. La doctora Rocío que la evaluaba aquí en el subcentro 18 de noviembre, ella sí nos dijo el cuadro de mi mamá que era crítico, pero no nos supo decir este qué es lo que iba realmente a pasar. Una vez que estuvo mi mamá en Machala, la doctora Rocío, para que una buena persona, una buena doctora, amiga de la familia, se comunicaba con los médicos residentes de Machala, les decía que cojan el caso de mi mamá, cosa que no lo hicieron. Yo estuve, manifestaban que tenían que bajarle el azúcar, que controlarla. Sí, es lo único que nos decían, que no podían darle de comer. Mi mamá me pedía agua por la diabetes, mi mamá me pedía agua, me pedía de comer. El día sábado yo estuve día y noche con mi mamá, cuando ya mi mamá ya se puso un poquito mal, comenzó a hacerse sus necesidades. Yo como hija la limpié, la traté, mi mamá me decía sácame de aquí, pero nosotros como hijas queríamos lo mejor para ella. Entraba un médico, le decía qué es lo que tenía, no me decía qué es lo que tenía mi mamá. En eso entra un cirujano de turno. Cuando yo le digo que qué es lo que tiene mi mamá, me dice, tiene que irle a hacer inmediatamente, hice una ecografía abdominal a las 9 de la noche. Imagínense, 9 de la noche solita yo ahí fui donde el ecografista se manifestó que mi mamá tenía una deshidratación aguda. El médico que estuvo de turno me dijo que no, que me salga, que no podía estar viendo lo que le estaban haciendo a mi mamá, cosa que no debió ser así porque me trataron prácticamente como un animal, me botaron. Entonces yo le dije que por qué siendo ellos médicos practicantes, siendo personas profesionales y pagadas por el gobierno nos trataban así, que mi mamá no era cualquier persona. Me botaron y no me supieron decir nada. El ecografista me dijo, su mamá tiene demasiada deshidratación, me dijo que tenía una apendicitis. Luego el día domingo mi mamá estuvo bien, la rehabilitaron, estuvo bien, pero ya su barriguita comenzó a hincharse, hincharse, hincharse. El día lunes le ingresaron el día de ayer a las 10 de la mañana porque le dio un paro respiratorio por 12 del día. Yo lo que quiero aquí mediante este canal es que investigue, se investigue el caso de mi mamá, por qué dejaron que se agrave la situación si mi mamá fue por un simple cólico. No la mata el diabetes, no la matan las diálisis porque mi mamá tenía insuficiencia renal, no la matan ni las diálisis. No sé qué es lo que las... Mi mamá estuvo bien, por qué dejaron que se le reventara la apendicitis y le dio una peritonitis. Eso es lo que yo quiero que lo investiguen. Eso es lo que yo quiero que lo investiguen al cirujano, el doctor Jaramillo, porque fue él quien lo operó. Fue él con la anestesióloga cuando le ingresaron a mi mamá y salió el anestesiólogo y nos dijo, salió bien de la operación. Cuando no era cierto, mi mamá ya había fallecido hace más de una hora. Mi mamá cuando me la entregaron estaba helada, totalmente helada. Eso es lo que yo quiero que investiguen, porque mi mamá es una persona muy conocida, una gran comerciante, querida por la familia, por sus amigos, y no puede quedar esto en la impunidad. Pide al presidente de la República que apoye este caso para que se esclarezca. Señor Rafael Correa, usted que es presidente, yo quiero que usted como presidente, como hombre y como padre, se acerque al hospital Teófilo Dávila y vea con sus propios ojos el caos que existe en ese hospital. Los médicos de turno, médicos practicantes, médicos residentes, no atienden con buena atención a los pacientes. El sepelio será este día viernes a las 15 horas. La misa de cuerpo presente en la iglesia de la Ciudad de la Miraflores, luego al Campo Santo en la Avenida Hualtaco. de la Ciudad de la Miraflores, Mauro López Teatro.